Hola, soy Leti Ortiz. Les hago una cordial invitación desde los estudios de CR Wanna Maker y Tour Paradise que este y todos los domingos a las 9 de la mañana nos acompañen, donde les presentamos entrevistas, talento local, el video musical de Marilín Montenegro, los deportes con Luis de Nojean y le damos la bienvenida a nuestro nuevo segmento Belleza y Más con Luxania por medio de Azteca Tucson en nuestra hora con Leti. ¡Gracias!